Con mucho el libro que prefiero de Vicente Leñero es Los Periodistas, desde luego, porque para muchos de los que nos dedicamos a este oficio, la lectura en una edad temprana, me hizo fascinante el oficio y creo que probablemente con este texto comencé yo a abrigar la esperanza de algún día convertirme en periodista. Leñero ofrece muchas claves del inmediato pasado que podrían explicarnos y ofrecernos una visión del mundo, incluso ahora, en la segunda década del siglo XXI. Una especie de crónica de cómo llegamos hasta acá, desde las infamias del poder de las últimas décadas hasta distintos aspectos de la vida cultural que nos permiten entender esto en lo que nos hemos convertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!